muy buenos días muy buenas noches y muy buena tarde queridos amigos donde quiera que se encuentren en este lindo universo hola acá todo bien gracias a dios disfrutando del final y principio del otoño o sea final del verano principio del otoño y el tiempo está bueno allá afuera y sol saben que escandinavia es así estas estaciones hay que disfrutarla siempre y cuando estemos bien y con salud bueno lo que me trae por aquí hoy es algo que me gusta siempre celebrar cuando los cubanos tienen éxito esos cubanos guerreros llenos de energía que van a lo de ellos y se trata nada más y nada menos que la agrupación salsera habana de primera nominada a los premios grammy 2022 para habana de primera tampoco se queda atrás el dúo vocal gente de zona también nominado a los premios grammy latino 2022 así que otro aplausos más la vida está llena de éxitos para los cubanos tanto de fuera como de dentro de la isla y creo que es el momento siempre es el momento para celebrar con ellos y darle ese fuerte entusiasmo que necesitan esas esos guerreros para seguir adelante por acá siempre tendrán mi cariño y siempre tendrán mi aprobación hay un tema que está dando duro ahora mismo y se trata de un concurso que se está celebrando en cada año y que ya tiene fuerte relevancia y se llama Miss Sudamérica este concurso que trae bellezas mujeres preciosas de toda Sudamérica precisamente este año tuvo un global context que significa que podían participar todas las concursantes de todos los países que se pudieran o que pudieran clasificar en este super evento y fue invitada a la isla de Cuba esta chica que fue captada por a través de las redes sociales por los organizadores de este majestuoso evento fue invitada a este concurso naturalmente cero estereotipos no es como aquellos concursos que siempre se exige y se exige y se exige mucho de las jovencitas no esta chica cubana nacida en la Habana Cuba por supuesto y tiene 32 años ella marchó a Italia con su madre cuando tenía 13 años y ahora vive en la ciudad del sol Miami Florida esta chica fue convocada a través de las redes sociales conseguidas por estos talentosos organizadores de estos eventos y pues la chica se llama Arlen Villar Arlen Villar esta señorita cubana como ya dije de 32 años habanera sí 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 participó en este evento en Perú un evento bastante interesante donde había un concursante como ya he dicho de varias de varias regiones del mundo países del mundo por así decir mejor y dio la casualidad y la suerte de que esta chica cubana Arlen Villar ganó esta competencia Sudamérica Miss Sudamérica 2022 así que un aplausito para esa muchacha la linda cubana preciosa cubana como son solo la cubana de esas que son la perla del Edén y acaba de ganar y está muy contenta celebrando ella tiene dos niñas tiene una niña de nueve y de seis años que esperaban pacientemente por la madre victoriosa y se hizo se le hizo la madre ganó este premio este concurso y ya van ya van sumando más los cubanos que tienen muchos éxitos en todas las arenas y eso para mí para este canal es algo de admirar siempre siempre teniendo en cuenta los valores que tienen las otras personas por supuesto porque naturalmente todos somos humanos y tenemos nuestras cualidades pero en este caso hablando de esta chica cubana que ganó este este majestuoso premio una muchacha sin preparación no tenía ningún tipo de experiencia en este tipo de pasarelas y por supuesto llegó siempre con la moral bien alta y dando el pecho y el corazón naturalmente Dios la ayudó algo la ayudó los santos la ayudaron y finalmente ella ganó este concurso no olviden que ella vivió también en guanabacoa allí la gente se la sabe en toda guanabacoa no guanabacoa es una una región un municipio de la habana cuba donde hay presencia de la religión yoruba la presencia marcada una presencia fuerte y se dice que hay mucha santería y esas cosas que son naturalmente en cuestión parte de la idiosincrasia de todos los cubanos y cubanas y por supuesto creo que con la fe con la fuerza con la con la energía positiva que la caracteriza ella fue a ese concurso y por supuesto ganó excelente bella mujer por dentro y por fuera un carisma extraordinario naturalmente y ahora mismo tiene muchos planes en este contexto piensa regresar al gran perú 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 un país donde tengo muchos amigos sí claro tengo muchos amigos allá en el bello perú y donde se come muy bien por supuesto allá tenemos que ir a pegar la gorra sí sí hay que ir a perú a comerse esos ceviches sagrosos y no sé qué le a la huancaína no sé qué cola inca cola o son sí y no conozco un poco porque mis amigos de perú siempre me comentan pero volviendo al tema este premio se organizó mi país sudamérica se organizó en esta hermosa tierra peruana esperamos que en próximos años sigan ganando nuestras preciosas mujeres cubanas y nuestras preciosas mujeres latinoamericanas que todas son bellas sin excepción estamos de fiesta especialmente los cubanos y estando de fiesta los cubanos están de fiesta todos nuestros hermanos latinoamericanos por supuesto que sí no olvidemos suscribirnos a nuestro canal no olviden darle like y no olviden que siempre tengo cosas bonitas para ustedes y atención atención que voy a seguir dando información sobre los premios Grammy latino y sobre lo que está aconteciendo con estos cubanos fabulosos cubanos que son emprendedores en todas partes del mundo allá voy a perseguirlos y los voy a sacar por acá por supuesto con el permiso y la audiencia en la licencia de ellos un fuerte aplauso para los cubanos un fuerte aplauso para perú y para nuestros hermanos latinoamericanos venga esto es todo lo que tengo por ustedes bye bye for now ahora a celebrar que llegó la hora bye bye